Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mejorando el Hogar, si no estas suscrito te invito a suscribirte. Bueno, en esta ocasión les traigo, esta es una congeladora horizontal marca Heinsens. No es muy común que en un hogar se tenga una congeladora horizontal, regularmente se maneja el congelador del refrigerador. Pero yo la compre en este caso, pues a muchos les podría funcionar una congeladora un poquito más chiquita que esta. Esta es de 7 pies, la más chica creo que es de 5 pies. Para los que les gusta congelar frutos de temporada y otros productos que básicamente ya no les caen el congelador de su refrigerador o si van a iniciar un negocio y tienen que guardar algún producto congelado. Esta congeladora, como les comentaba, es de 7 pies. Es el modelo FC70D6BWX. Y como les decía, es de 7 pies, blanca. La vamos a destapar y ahorita les doy las especificaciones. Realmente, pues nomás les voy a explicar las especificaciones que tienen y mostrarles cómo es. Bueno, pues esta es la congeladora. Aquí está su manual. Sus especificaciones. De ancho tiene 92 centímetros. De aquí a aquí 92 centímetros. De aquí a acá de profundidad son 57 centímetros. Y de alto tiene 88 centímetros. Tiene una canastilla. Su agarradera y trae candado. Así es que la pueden cerrar con llave. Aquí se le instala la manija y acá donde cierra el candado. Entonces, pues como les comentaba, su consumo energético es de 245 kilowatts al año. Su capacidad es 7 pies, 189 litros aproximadamente. Y cuenta con puertas corredizas aquí encima. Entonces, esto es muy práctico ya que al abrir una congeladora, como cualquier otro refri. Entonces, pues entra todo el calor. En cambio esta, pues el aire caliente se va a quedar afuera mientras ves el producto que vayas a sacar o que es lo que tienes. Es color plata por dentro. Hay muchas que son blancas. Se me hacen más bonitas así. Y tiene su drenaje en la parte de abajo al fondo. Y sale por la parte del frente. También tiene, aparte de función de congelador, lo pueden poner en función de solo enfriar. Que sería un refrigerador, como quien dice. Entonces, si quieren tener un producto no más fresco, pues con esta función pueden usarlo sin problema. También tiene un botón, una función de congelación rápida. Por si quieren que algo se congele, pues más rápido. Y aquí está la perilla para congelador y para enfriar. Si se fijan, el 1 al 3 es solo enfriar. Y acá del 5 al 7 es congelar. Y el 8 dice que es la función de rápido. Por ejemplo, su LED indicador de encendido. Y, pues, el botón que les comentaba. Entonces, pues esto es muy básico y simple. Entonces, igual que un refrigerador, hay que dejarlo, después de que se lo traen, yo les recomiendo que lo dejen un día mínimo en su lugar donde lo van a colocar. Y una vez que lo enciendan, también hay que dejarlo destapado para que se le huele los olores y residuos de su fabricación. En este caso, pues los pegamentos de la cinta y eso. Y después de todo eso, hay que encenderla y dejarla que alcance su temperatura. O en este caso, dejarla un día completa sin ningún producto para que enfríe. Esto, pues, debido a que si la llenan de productos y algo caliente, por así decirlo, pues va a durar más en enfriar. Técnicamente va a gastar más luz. O puede que piensen que no enfría al principio. Por eso es mejor encenderla y dejarla enfriar sola, así como cualquier otro refrigerador. Entonces, pues, básicamente eso sería todo. La marca me la recomendaron técnicamente, ya que dicen que Heinzen es de este fabricante a otras marcas. Entonces, si le fabrica otras marcas reconocidas por ahí, entonces quiere decir que, pues, hace productos buenos. Entonces, la voy a conectar y les muestro ya encendida como está. Y, pues, eso sería todo. No más. Ya después, depende cómo funciona. Ya, si se descompone rápido, pues les grabo otro video. Y, si no, pues ya les grabo otro video de que siga funcionando perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!